Me dijeron, quiero sentar la puta. Ay, trabajo media costar si no salgo de Nishan Park. Allá nomás dentro de los matorrales, miro aquel pelón que está mami mami. El hoy me estiraba el salvadoreño que me dice, no, yo soy bien nativo, pues si cerrada el culo porque ya está duro. Ay, lo de la china. Señoras y señores, como siempre, vengo a hacer mi récimo. Mi nombre no es Marimar, mucho menos María Mercedes. Cuando pasé la frontera, ahora me llamo Maraya Kerry. No, hombre, si este güey que puso Joseph, allá en México se llamaba José. Digo, ¿por qué no me puedo llamar Maraya Kerry, verdad? Ay, puede haber un grito a los mexicanos. Ay, me dejan pendeja. Yo pensé que pasando la frontera va a comprar puros güeros. Y no, hombre, puros paisanos. Mira un güey le digo, hey, you, how much for el tambach? Y me dice, ¿qué traes pinche india pendeja? Le digo, no, es que nomás se mira bien bueno el güey, ¿verdad? No, y me agarre un negrote y me dice, era un negro cubano y me dice, ahora sí, María. Te voy a dar lo que nunca te han dado. Le digo, ¿me vas a dar otro burro filimón o qué? Le digo, no, que me agarra huevo, me cuse en cuatro uñas y me empieza a hacer el sexo. Y le digo, y entonces fue con premio tú. Y me dice, frijoles. Oye, hermano, ni modo que me saques el sushi si soy mexicana. Ay, chica, no, pa' que le chinora. Fíjeme, hijo, con la música. Soy silenciada, señores, donde brilla siempre el cielo. Fíjeme, hijo, con la música. Mi tierra es lo que más quiero. Fue el brindado de mis amores. Cuando mi cuerpo despierta. Y se inicia tu espía. Todo se dice, me voy a llorar. Al son de esta melodía. Y cuando pienso en la ciudad que corrucía un camino. La misma crece de mi aceptación. No tanta contaminación. Por eso pienso con razón que a mi pueblito volveré. Porque hice toda mi ilusión. Por eso siempre diré. Santa vencida, señores.